Huelga, ¿cuál es? No, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es que ahí salió rápido. Ahí, espérate. ¿Tú no vas? Espérate que este no va a la base. Me la despeda. Me la despeda. Me la despeda. Vuelve a matar. Vuelve a matar. Ven ahí. Ven aquí. Si. Va. Va, pozao. Eh, 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 eh. Ah, pozao. No, después me estrenas tú a mí también. Ay, yo voy también. Ay, Dios, porque no le traje el rey. Yo te iba a posar, estaba pensando. No me hable. El pie. Claro. Ajá, tú te acuerdas. No pierdes tú. No pierdes. No pierdes. No, no, no. No pierdes. No pierdes. Ay. No, 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 no. No pierdes. No hay. No hay. No hay. Juega, pero la va a aportar, porque hay tres. Si usted tiene 15 caras, llévatelo. Llévatelo. Yo tengo los 1 ahí. ¿Por qué no le ibas? Pero el más allá no habrá algo. No es. 17. 22. 30 más la próxima, Juan Luis. No hay una de ninguno. Ah, pero yo le mando a hablar más. 22. A 10. A 10. A 10. A nosotros. ¿A dónde? A nosotros. A nosotros. Julio, yo lo voy a coger. 22, bienvenidos. No voy a poner el tío. 22. A rota 70. Ponemos 30. ¿Cuándo? No. No, ponemos 22. No, ponemos 22. ¿Cuándo? Pues yo lo que he hecho ahí mismo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Pone los 30? Ponle los 30 que dice. ¿30? Sí, ponle los 30, pero... Sí, 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 te lo estamos regalando, que tú te lo pones. Ok, le puse 30. Sí, pónselo. Poner a 22. El viejo lo sabe. El trasposo. Si, vos me manda a jugar con 30. No me manda a jugar porque es ni IVA. ¿Y cómo está ahí ni IVA? ¿Esto es el que está pensando si no va? No, no, no. ¿Esto es el que va a pensar en morar dos horas? ¿Va a pensar en la cabulla? Claro, claro. ¿No se sabe que es la cabulla? ¿No te vas a poner confundido a mí? Claro. ¿Me está bien? ¿Qué es la O digo yo? ¿Y pán no voy? ¿Qué es la O? ¿Qué es la O? ¿Qué es la O? No, la O, esta es la O como quiera. Si no la coja 200, yo te siento más de 200 y tanto a pie. Te siento un tanto y pico, lo voy a coger. Usted es un tramposo grande, madre. No me rompe la salida. estábamos laawanizma de O? ¡Ese es lo que lo explica todo! ¡Ahí no me Celtic! ¡Ahí no le apete! No te lo pierae. La mandíbula le manda para... ¿A dónde se va la mandíbula? La mandra con el hambre. Me la van a amarrar con el hambre, por favor. Ahí son 50. Ajá, pero yo no voy. Pero ahora no va. Juega, no es lo mismo. Juega, no es lo mismo. Pero no es tanto si va. Que yo se lo diga ahí. Se lo diga ahí. Yo te estoy reprochando. Yo te estoy reprochando. Yo te estoy reprochando. Yo te estoy reprochando. Que no, es que es muy distinto. Es muy distinto. No, estás ansiado. Jaquil. Jaquil. Yo te pongo 100 ahí. Porque tú dijiste. Es muy distinto a que él juegue. Porque él no va. Yo las tenía todas. Para los que las tenga, yo tenía los 1. Juega, juega. No tenía los 1 ahorita. Los gatos ahorita, ¿verdad? Tengo 2 ahorita. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 19, 19, es que yo aprieto y aflojo, no puedo apretar nada más. Maraje, te acostumes tú para acá. ¿Cuántos minutos? Tientete ahí. Oye, es que cuánto. Oye, ¿cuánto cuento? 19 te dijeron. 19 te dijeron. ¿Cuánto dice? 19. Papelita más, ¿cuánto o cuánto te vamos a abrir? Bien, pues ya va a 22 y 30, pues ya le dijeron. Ajá. Oiga, eso, nosotros. Ahí vamos a ganar. Ahí vamos a ganar. ¿Ves un tiempo después? Sí. ¿Ustedes? ¿Ves un tiempo después? ¿Ves? El mundo. ¿Eh? Venga, vamos a matar, venga, que después vamos a matar con él. Venga, que juega tú, Eddy, que yo le paro para que juegue como así. Claro. Que yo le paro. No, que sí, porque le pusieron... No, que después dice, fue por ahí niños que dominaron. Venga, que ganar. Venga, que ganar. No me acuerdo, no me vamos a tirar alguna. Venga, venga. Venga, venga. Venga, yo para arriba yo teo yo. Yo aprieto y teo. 30 para nosotros. 30 más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto? ¿Para lo hijo? ¿Dónde está el 30? ¿30 para Nenso? Claro. ¿Para lo fuerte? Ahí ya están anotados. Ah, bueno. Eso me gusta, que tú estás adelante y adelante. ¿100 cuánto llevamos? ¿100 qué? Todavía no llega mi atención. 100 culo. Pómele 80. ¿180? ¿180? ¿Qué vamos hacer así? Venga, mañana nos vamos, no se olvide yo. Y va a esperar la hora. No la cura me puse mensaje. ¿En qué pongo el vuelo? Yo le daba la capta. ¿La mía? No sé. De acuerdo con atrás. ¿Se acuerdas? Una mañana. ¿Hasta mañana? ¿Ya? la batería baja no ya pasó no es y más No va a hacer. No va a hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué no va a hacer? ¿Qué pasa? 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 Yo no voy a ver dónde se va a jugar. ¿Pongan dónde termino? Vale. Tú lo voy a poner así. Así. Venga. Es un pedero. Jajajaja. ¿Qué chiquitaba? No, no. ¿Por qué me metere? Sí. ¿Para qué te parece con él? Jajajaja. ¿No lo trancaba con él, eh? No. ¿Por qué acá hay uno? Dónde tú tienes uno ahí. Es de Ollaperaño. No, mamá. Acuérdate. Venga. Acuérdate. 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 Acuérdate menos. Ya, qué gusto. Yo. Yo. Quince. ¿Cuántos? ¿Quién cogió? Veintiuno. Veinticinco. 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 Para nosotros. Para los fuertes del dominio. Veinticinco. 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 Veinticinco.